Y bueno gente que tal estáis, bienvenidos de nuevo al canal y hoy estamos en un nuevo troleo Creo que viendo ya la miniatura sabréis de que va el troleo pero como siempre os voy a poner un poco en situación Resulta que los del servidor de Tacolan que tendréis like en la descripción porque como siempre es el servidor donde más juego y donde más grabo Así que os recomiendo que entréis al 100% y dejéis el resto de servidores porque Tacolan es el servidor que manda actualmente Resulta que han creado una serie de mods, vale, y en esta serie solo podemos entrar los del staff y amigos del staff Y evidentemente yo estoy dentro de esta serie Han metido muchos mods muy interesantes, entre ellos un mod que es de armas, explosiones y justo se conectó Yosito a la serie Entonces le metí en llamada a ver si podía hacer algún troleito y la verdad es que se fue troleado Creo que viendo el título no voy a dar más spoilers porque ya creo que viene todo bien explicado en el vídeo Pero como siempre chicos este troleo está patrocinado por el sponsor del canal G2A Que en la descripción tenéis un enlace de G2A donde tendréis los juegos más baratos Y además con el código MARCI conseguiréis un 3% de descuento Y ya como último chicos os voy a pedir que me sigáis en las redes sociales, Twitter, Instagram Os unáis a mi Discord que estoy muy activo y siempre hablo con suscriptores Y también chicos que a partir de unos días, vale, porque va a ser el 1 de junio Empezaré a hacer directos todos los meses en Facebook Tendréis en la descripción el enlace a mi página de Facebook para que automáticamente ya me sigáis Le deis like a la página y no os perdáis ni uno de los directos que próximamente se vienen Y nada más chicos, como siempre, dejar un buen like a ver si somos capaces de llegar a los 15.000 Y que traiga más troleos al canal Y dentro vídeo ¿Qué pasa Diosito? ¿Qué pasa Mar? Tío, estoy flipando con el server y este cachorro Wadry Tío, es la puta hostia, me he hecho una casa y todo Ya, el caso es que te he visto justo conectado porque acaba de crear Wadry un servidor, vale Donde nosotros vamos a poder jugar con diferentes mods Como el Rival Rebels que le acaba de vender, ¿sabes? Este es el Rival Rebels y este es de las bombas, ¿no? El de las bombas, sí, justo la acaba de meter, bueno, ya hará unas horitas Y te he visto justo conectado y como no entra mucha gente estaba un poco aburrido Y digo, mira, voy a llamar al Yosito porque quizá pues podamos jugar juntos a este mod, ¿no? Buah, sí, pero yo todavía no tengo nada, o sea, no he empezado aún Ah, ¿no has empezado todavía? No O sea, no tienes nada de nada, ¿o qué? Yo no tengo las cosas básicas, me he hecho un survival, me he hecho una casa Tengo ya mis cosas de diamante Ah, bueno, es que, ¿sabes lo que pasa? Que yo a mí me pasa justo lo contrario Que yo no tengo mucho material, ¿vale? Porque no tengo casa ni nada Pero sí que conozco mucho este mod Y sé bastantes cosas Entonces si quieres te puedo ayudar Y lo hacemos en tu casa, ¿entiendes? Buah, sí, pues ven aquí, estoy en la puerta de mi casa No sé si sabrás dónde está Eh, no, porque yo estoy por el mapa Porque yo me he ido a buscar recursos por ahí He conseguido un par de armas Bastante material y es lo que tengo Vale Entonces, ¿me hago TP a ti? Sí Vale, vale, es que no está permitido hacerse TP a caso que tú me des permiso, ¿vale? Entonces tú me das permiso para hacerme TP Yo te doy Vale, vale Hombre, claro Vale, vale, vale Vale, pues ya estoy ¿Estás tu casa? Hombre Oye, ya estás un poco más calmada, ¿no? Del último troleo A ver, he pillado hate, pero... Pero estoy bien, la verdad Estás calmada ya Me cago un poco en tus putos muertos Me cago ya en tus putos muertos, pero sí, estoy bien Pero estás calmada, ¿no? ¡Vete a tomar por cuerpo! A ver, tío No te enfades, tío, que es una broma, tío Es una broma, tío No te enfades Aparte, es que ¿Sabes lo que menos me gusta, tío? De... De tener ahora este servidor así con mods Que estoy con unos gráficos muy malos Porque no tengo los shaders No tengo mi texture pack Porque como estamos en la 1.7.10, ¿sabes? Y bueno, si tú ya eras feo con shaders Imagínate ahora sin shaders, tío Vaya skin que me llevas ¿Cómo comiste esto? Pero deja de dar golpes a la mesa Que al final Te lo digo totalmente en serio, ¿eh? Te vas a dar un puñetazo a la mesa Y te vas a quedar con la mesa en las piernas, tío Porque se van a romper las patas de la mesa Y las piernas pasas tu cabeza Buf, cállate ya, ¿eh? Cállate ya A ver, ¿me enseñas tu casa o cómo va esto, tío? Cálmate, tío No te pongas tensa, ¿eh? Tómate las pastillas, tío A ver, tío Ponte en tu casa o cómo va esto Sí, sí, entra Entro, entro, entro ¡Eh! ¡Pero qué! ¡No! ¡Que me caigo, Marti! ¡Marti, Marti! ¡Te peame! ¡Te peame! ¡Te peame! ¡Que me caigo! ¡Me caigo, me caigo! ¡Te peame! ¡Te peame, te peame! ¿Cómo te lo hace TP? ¡No puedo! ¡No puedo, no puedo! ¡Tipe A! ¡Que no, que no existe el TP A! ¡Que no he metido la esencia al tabú! ¡No puedo, tío! ¡No puedo! ¡Marti, Marti, Marti! ¡No, que pierdo todo, tío! ¡Que se me está rompiendo la armadura, tío! ¿Por qué te has caído, tío? O sea, esta trampa tú me la querías hacer a mí Así que te quedas ahí abajo ¡Tío, no! Tío, que era lo único que tenía en la serie, hermano Tío, eres mazo de tonto, ¿eh? Pero a ver, vamos a ver Tú me querías trolear a mí Y al final te has ido tú troleado por tu propia trampa ¡No se me doy la puta ya! ¡Es que es tu culpa! A ver, por favor, eh, Yosito Yosita, por favor, no hace falta ¿Por qué no te caes? Si es que eres muy tonto ¿Por qué? Si es que lo he hecho A ver, ¿pero vas a entrar a tu propia casa? ¿O cómo va esto, tío? ¡Me cago en la puta! Estoy ya troleando hasta con tu propia trampa, tío Da esto la pena, tío Tío, por nada, tú, tío Me cago en tu madre, tío Que tu canal está muerto Te lo voy a hundir, tío Me cago en tus muertos A ver, si quieres yo te enseño un poco Todo lo que tengo, ¿vale? Porque yo he conseguido un montón de cosas Tengo bombas, tengo armas Si quieres te las enseño ¿Quieres verlas? Las bombas las dejamos para otro día Porque tampoco quiero que me petes la casa Vale, mira, esto es un rayo, ¿vale? O sea, es una pistola de rayos ¿Cojones? ¿Sabes cómo? Mira, yo le doy clic derecho Y mira No, 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 no ¡Me cago en tu madre! Párate con esa mierda que me ponen ¡Para, para, 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 para! ¡Para, para, para! Vale, vale, vale ¿Quieres probarla, tío? Sí Vale, mira, yo te la dejo ¿Y a qué disparo? ¡Eh! ¿Qué cojones? ¿Qué haces? ¡Degraciado! ¡Me cago en tu madre! Tío, no, no, eh Hay muerto hasta yo, tío Es que eres tontísimo, tío Te lo juro Ya, pero yo no pierdo las cosas, tío Porque a mí, Guadri Me ha dado para no perder cosas, ¿sabes? Entonces, yo te voy a hacer esto ¡Eh, eh, eh! ¡Tío! ¡Que me muero! ¡Es que eres una mierda! ¡Es que eres una mierda! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Que te voy a cegar Te voy a matar Te voy a matar ¡Tú, me voy a matar! ¡Coño! ¿Qué vas ahí? ¡Para! ¡Mi casa! ¡Mi casa! ¡Mi casa! ¡Mi casa! ¡Mi casa! ¡Para, para, para! ¿Sabes lo que es esto? No ¡Eh! ¡Un hasta ya más! ¡Para, para! ¡Por favor! ¡Mardín, tío! ¡Que se me quema el jardín, tío! ¡Para, para, para! ¡Para! ¡No, tío! ¡Se me queman las escaleras! Vale, vale, vale Venga, venga Ya está, ya está Mira Toma, toma, toma esto Para que no te quemes Anda Te voy a enseñar mi última arma, ¿vale? ¿Sabes lo que es esto? Mira el árbol de ahí Mira, mira, mira el árbol Mira el árbol, ¿lo ves? Míralo, míralo, míralo ¡Pum! Espérate ¡Están saliendo! ¡Ah, mira, mira! ¡Sí que no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Para, para, para! ¡Para, para! ¿De qué vas? ¡Para! ¡Tío, se me activa el ratón, tío! ¡Se me... ¡Para! ¡Tío, por qué hago tu madre! ¡No, no, no! ¡Es que eres una mierda! ¡Eh, cosas de diamante! ¡Cosas de diamante! ¡Hala, hala! ¡Eh, eh! ¡No, no, no, no! ¡Ah! ¿Qué coño es eso? ¡Tú, Marci, que no me puedo mover! ¡Que me has congelado! ¡Hola, hola! ¿Qué haces? ¿Te gustan mis armas, tío? ¡Dame una! Tío, no te puedo dar nada. Te he dado una y la he perdido. ¿Dónde está el arma de rayos que te había dado? ¡Que me has matado, gilipollas! Tío, pero encima me estás insultando. Pues continúo, ¿eh? ¡Para, para, para, para! ¡Para, para, para, para! ¡Para, para, para, para! ¡Para, para, para, para! Vale, te voy a enseñar una última cosa. ¿Quieres verla? Es que no sé, tío, porque la verdad que está muy guapo. Pues esta cosa es, yo creo, de las mejores que hay dentro del mod. Pero si te empiezas a... ¿Me vas a dejar atrás, no? ¿Pedazo de gilipollas? No, no, no. Luego te la arreglo. Tú no te preocupes, tío. Si en verdad estos son un par de bloques mal colocados. Mira, aquí hay cristal, aquí hay un poco ladrillo. Pero todo esto es como un puzzle. Tú ahora vas y haces el puzzle, ¿entiendes? ¿Cómo que haga el puzzle? Lo va a hacer tu puta madre. Pero, a ver, esto es un puzzle. Están todos los bloques por aquí descolocados. Tú solamente tienes que colocarlos en los sitios correctos. Bueno, pero me ayudarás, ¿no? Te ayudo, te ayudo. Vale, pollosito. Mira, si quieres te enseño una parte muy chula del mod, ¿vale? Que es explosivo, pero no va a explotar, ¿vale? No va a explotar. No va a explotar. O sea, voy a hacerlo para que tú lo tengas en tu casa y lo puedas usar cuando tú quieras. Pero no va a explotar. Entonces, si me viene aquí alguien a dar guerra, le lanzo un explosivo en toda la cara. Claro, tú directamente activas el explosivo, ¿entiendes? Aquí, aquí creo que se puede hacer. Mira, te voy a enseñar, ¿vale? Incluso te voy a dejar mis armas, tío. No las uses contra mí o si no te queda así lo que te voy a enseñar, ¿eh? Toma, toma, mira. Te voy a dejar mis armas. Te dejo esta. ¿Lo pongo en la mano? Y te dejo esto. Pero no te dejo el plasma cañón, ¿vale? Te voy a enseñar cómo se hace. Es muy sencillo, ¿vale? Tú tienes simplemente que colocar estos objetos. Mira, esta es la parte de atrás de la bomba. Y esta es la parte... A ver, dame de eso. No, yo lo coloco, mira. ¿Ves? Y esta es la parte de adelante. Entonces, le das aquí. Parece la puerta. Y mira, ¿ves esto? Tú, 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 tú. Marci, no la actives. Creo que esto no explota, tío. O sea, no explota si yo quiero, ¿me entiendes? Ah, vale, que lo puedes activar. Entonces, con esta herramienta que tengo yo, yo puedo, pues, editar, ¿vale? Meter cosas de esto. Entonces, aquí lo que se mete es lo cheto, lo explosivo, ¿entiendes? Coloco el explosivo que va por tiempo con un temporizador. Coloco las antenas y la parte de arriba. Pero esto no explota, ¿no? Me falta un material, tío. Ya, el problema es que me falta un material, tío. No podemos activarlo. Pero bueno, yo tengo GM1. No se lo digas a Guadri, tío, porque si no me lo quita. ¿Qué te parece si lo cojo de...? Claro, yo tengo GM1, tío. Si te parece, tío, lo cojo del GM1. Y tú no te chives a Guadri, ¿eh? Que si no... No, 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 yo no me chivo, tranquilo. Porque esto que ya tiene SOP, me puede banear y todo y no quiero. Claro, claro, entonces... ¡Oh, mierda! ¡Que se ha activado! ¡Que se ha activado! ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Que no, que no. Esto es una broja, ¿no? Sal de aquí. ¡No va a nuclear! ¡No va a nuclear, tú! ¡No, no, 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 no! ¡No va a nuclear! ¡Me caso! ¡No, no, no, que explota, que explota, que me muro, que me muro, que me muro! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡No, no, 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 no! ¡Quién sale aquí, sale aquí! ¡Oh! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Lol! ¡Lol, tío, ¿qué ha pasado? Tío, Marti, para allá. No, pero sí es que... Tío, pero ¿por qué se ha activado? De verdad que yo no la quería activar, tío. Tío, joder, me la vas a reconstruir con la lengua, ¿eh, hijo de puta? Pero ¿cómo se va a reconstruir esto? ¿Tú has visto la bomba nuclear que hay aquí? Mira, espérate. T, p... Eso no era mi casa, la del señor Snow, que si la del Corby, que si la de todo el mundo. ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Qué liante, te lo juro! Es que eres muy tonto. ¡Tío, es que eres tonto, te juro! Oye, cuidado, cuidado que te pilla, ¿eh? Cuidado que te pilla, que se está poniendo la explosión, tío. ¡Corre, corre, corre! Tú, 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 tú eres una mierda de persona, hijo de la gran puta. Pero que no, no me mates, que si no reaparezco en la bomba. ¡Para, para, para, para! ¡Marci! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Que no, que no, que no! ¡Que ahora muero, que ahora muero! ¡Que ahora muero! ¡Tépame, tépame! ¡Eh! No hay explosión, no hay explosión. No, sí que hay, sí que hay, sí que hay. No hay explosión, ¿no? Vamos a volver a mi casa, ¿no? ¿Tu casa? ¡Claro! ¿Tu casa? Pero mira cómo ha quedado tu casa. Esto parece el Fortnite, tío. Mira, mira, si todavía está la forma de tu casa aquí. ¡Que me quemo, que me queso! ¡Que quema, que quema, que quema! ¡Que quema, que quema! ¡Mis tías, que me quemo, que me quemo! ¡Me quemo, que me quemo, que me quemo! Como yo estoy en creativo, tío, yo no me quemo. Pero espérate, si quieres hay una solución. ¡No, no, 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 no! ¡Para, para, para, para! Podemos ser amigos, eh, te lo prometo. ¡Para, para! ¡Curri! Pero ¿por qué te estabas quemando, tío? ¡Me cago en tus muertos! Pero si es que tu canal encima se va a un día, estás todo el rato. Bueno, chicos, nada más si ven encima que ten en el Twitch, suscríbete con el Twitch Prime, me cago en tu puta madre, la guarra. ¡Que te den por culo, tío! Se lo hubieras hecho tu da guarri, tío, y encima te has cargado la serie, tío. Te va a manejar, tío, y ya me he quedado sin puto vídeo. ¡Vete a la mierda! ¡Hala! ¡Me voy a la llamada, cabrón! ¡Me voy a la llamada, cabrón! ¡Me voy a la llamada, cabrón!